Y entonces, Junior, ¿qué vamos a hacer? Si gana Trump, ¿qué nos espera? ¿Ya como gobierno se fijó posición en cuanto a cuál es la candidatura que apoya el gobierno dominicano en Estados Unidos? Por lo menos una parte del gobierno dominicano, la vicepresidencia de la república. No, pero es que eso lo vemos aquí nosotros, pero allá afuera se ve como que la representante del poder ejecutivo, la segunda al mando de la república dominicana, ya ha declarado su apoyo a Hillary Clinton. Y se ve, y no dice Margarita Cedeño, activista feminista, ni ex primera dama, ni nada de eso, habla como vicepresidenta de la república dominicana, incluso está titulado y especificado en el mensaje que se envíe un mensaje a los dominicanos residentes de Estados Unidos para que decidan a favor de Hillary Clinton. ¿Provocará eso alguna reacción de la embajada norteamericana? No sé, Carlos, si provoca reacción de la embajada norteamericana del departamento de Estado. Yo creo que la doctora Margarita Cedeño de Fernández, su condición de vicepresidenta, debe saber las responsabilidades que tiene y la implicación que pudiera tener en términos de imagen, independientemente de si gana o no Trump en Estados Unidos, que ella, como vicepresidenta del país, esté emitiendo opiniones a favor y en desfavor de un candidato a la presidencia de un tercer país. No importa que sea Estados Unidos o que sea la República de Haití. Yo creo que hay temas en los que las autoridades deben tener la debida prudencia. Imagínate tú todo lo que se le ha dicho al embajador porque se reunió con un candidato en la República Dominicana o porque dijo que tenía recursos disponibles para promover candidaturas de minorías con las que él simpatiza. A las que él representa. Y simpatiza. ¿Tú te imaginas que la declaración hubiese sido también tan directa como la que hace la doctora Margarita Cedeño de Fernández? Yo creo que sus asesores y ella, porque no me parece que haya sido una iniciativa solo de ella, que se apareció con un video. Al doctor Fernández yo creo que no le consultó ella. No sé. No sé si él es parte de su equipo de asesores o no. Porque él que sabe tanto de derecho internacional, él está en otra cosa. Le hubiera aconsejado, no te metas en eso Margarita. Él está en otra cosa. Sí. Pero además, un momento complicado porque si uno parte de las últimas informaciones sobre la tendencia de cómo va evolucionando el proceso electoral norteamericano, parece que las brechas que parecían abismales se han ido reduciendo. Y ya no se habla de diferencia, según lo que sale hoy, de 10 y 15 puntos. Se está hablando de diferencias mucho menores, de alrededor de 3, 2, hasta 4 puntos porcentuales. Por lo tanto, yo no sabía que el tema este de los correos iba a tener incidencia inmediata en el comportamiento del electorado, que iba a mover la intención de voto de un lado a otro o que iba a concitar que los pasivos se inclinaran por el otro candidato. Lo cierto es que los resultados y el efecto de estos correos parece que han tenido una incidencia al momento. a partir de estos nuevos muestreos que nos están presentando. Y la investigación del FBI también. Bueno, justamente de eso hablamos. Sí, sí. La decisión de reiniciar el proceso de investigación. Y ahora parece que el mismo hombre que decidió en un momento archivar la investigación, que ahora decide reabrirla a partir de la inmensa cantidad de nuevos correos y filtraciones que ha recibido, pues es el malo de la película. Sí. Ahora lo están decalificando porque tiene supuestamente inclinaciones a favorecer al candidato contrario a Hillary. Sí. Tú viste algo de un profesor universitario que durante 30 años ha predicho quién va a ganar las elecciones. Él dice que va a ganar Donald Trump. Él dice que hay una ecuación, hay unos cálculos de unas variables sociológicas que se hacen en cada elección y que él, aunque quizás no es ni siquiera muy de la preferencia de que gane Donald Trump, pero dice que las condiciones están dadas para que... Yo no lo he visto, pero tú sabes, en política ni en ciencias sociales se puede ser tan categórico, porque las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Y lo que sí hemos estado planteando de este espacio es el hecho de que muy a pesar de todas las situaciones adversas que rodean al candidato republicano, lo cierto es que mantiene el famoso voto duro, que no ha podido bajar de un 30%, por el contrario, ha ido en aumento en los últimos días. Por lo tanto, no se puede tampoco descartar que este señor pueda ser electo presidente de los Estados Unidos. Ahí vi también que sale en la encuesta, reaparecen dos candidatos. Ustedes saben que uno habla mucho del sistema democrático de los Estados Unidos, pero es también del sistema mucho más antidemocrático. Ahí hay un contubernio, un enmandad entre esos dos partidos que no permite que ninguna otra propuesta saque a la cabeza. Al punto tal que en ningún debate presidencial usted ve, o en los últimos años hemos visto, más de dos candidatos. Siempre candidato republicano, candidato demócrata. Pero anda por ahí una candidata del Partido Verde que anda metida alrededor de un 12% de simpatía. ¿A esa le dieron un 4% o un 2% en estos días? No, el 4% lo tiene el candidato del Partido Libertario. Ah, sí, sí. Según salió. Pero hay más candidatos, hay más opciones, pero hay que esconderla. Había una protesta para que la incluyeran allá en el debate precisamente porque... Bueno, justamente cuando protestaron la atendieron. Sí, claro. Está bien, sí. Es un partido chiquito y te ponen chiquito. Sí, entonces es el modelo que seguimos. Pero mira, Junior, así es imposible. Ayer hubo otra persona que se sumó desde aquí también al apoyo a Hillary Clinton, que fue Hipólito Mejía. Vamos a escucharlo porque él dice que Trump es un disparatoso. Es una campaña bastante disparatosa, bastante ofensiva. No parece de un país como Estados Unidos. Naturalmente, yo soy amigo del presidente Clinton y amigo de la esposa hace muchos años. Y estoy con él. Y además, el Trump ese a mí no me gusta para nada. Pero yo lo dije esto y hace muchos días ya lo estaba bien. Y además, el dominicano que había que votar por Hillary, una mujer capacitada. Además, es la primera vez que una mujer va a la presidencia de ese país. Y ya el género es una realidad. Las mujeres en toda parte del mundo están participando activamente. Pero ella se lo ha ganado. Una mujer de experiencia y amiga de este país. Es lo más importante. Ayer nosotros hicimos un comunicado, que yo creo que ustedes lo habrán leído. Sí, sí. En que el presidente del partido, Andrés Bautista, Chubasque, Luis y yo firmamos, diciendo que nuestra posición era exactamente la que hemos estado apostando en los últimos tiempos. Nadie que esté en ninguna... Ahí estaba cambiando de tema. Pero bueno, ahí está también otro apoyo para Hillary Clinton. Los políticos del patio poniéndose donde los capitanes... Posiblemente ese menos gravoso, ¿verdad? Porque don Hipólito es un civil. Un simple mortal ya. Ya es un civil, ya. Es un simple mortal. Sí. Pero hay que escuchar cosas. Entonces... Él dice que Trump es disparatoso. Es disparatoso. Por casualidad, no hay ninguno de su sector. No, no. Asesorando. Pero lo cierto es que a veces uno tiene que partir... El doctor dice en muchas ocasiones que la percepción juega un papel importante. Es todo ya. Pero cómo es que una candidata, que es un clavo pasado según se ha dicho, requiere de tantas voces internas y externas que le estén manifestando simpatía y llamando a que voten por ella. ¿Cuáles son las variables que han aparecido en el escenario norteamericano que ha provocado esto? Porque eso obedece a una generación espontánea de cada quien, doctor. El voto silente. Los que hemos hablado, los conservadores generalmente no opinan mucho, votan. ¿Qué va a pasar con toda esa gente que le dio la espalda a Trump del partido, todos esos aspirantes a seguir en sus cargos? O sea, él básicamente... Van para el gobierno, van para el gobierno, porque Trump lo necesita después. ¿A quién va a gobernar? Tiene que gobernar con alguien. Porque ya lo abandonaron y como quiera está subiendo. Eso es lo que pasa. A pesar de ellos. A pesar de ellos, sigue subiendo. Estas son de las cosas, señores. Bueno, tú decías que había cuestiones de percepción, pero parece ser que para el presidente Nicolás Maduro realmente la crisis es una percepción. Porque por esta declaración que hace él, en medio de la situación que se vive, él lo que hizo fue una invitación a escuchar un programa de salsa que va a lanzar a partir de hoy. Señores, oíganlo. Lo tuve que oír dos veces para saber que era verdad. Este es primero de noviembre. Arranco mi programa a las 12 del mediodía por Radio Miraflores. Se va a llamar La Hora de la Salsa. Están invitados a las 12 del mediodía a sintonizarlo. De 12 del mediodía a 2 de la tarde. La Hora de la Salsa. Va a ser un programa musical, cultural, político, nacional, internacional. Vamos a tener un poquito de todo. Va a ser un programa bien bonito, de paso. Y va a funcionar todos los mediodías de lunes a viernes. Yo estaré de pronto un lunes o un viernes. Mañana arranco martes, La Hora de la Salsa. No se lo pierdan. Anoten ahí a las 12 del mediodía. Pónganlo en el teléfono. A las 12, La Hora de la Salsa. Va a estar muy bueno porque vamos a explicar de dónde viene la salsa. ¿Quién sabe de dónde viene la salsa? ¿Quién inventó el concepto de la salsa? Tiene que ver mucho con el mestizaje cultural nuestro. Bueno, la salsa viene del tomate, que a lo mejor... ¿De qué es el científico? ¿De León? ¿De qué? ¿Oscar de León. Oscar de León. Oscar de León puede ser que esté ahí también. Bueno, bueno. ¿Qué hacer, Carlos? ¿Qué podemos hacer con él? Con él no podemos hacer nada. Yo te dije a ti que ayer... Creo que el ciudadano presidente en su hora de ocio puede ser lo que le da su reverenda gana, pero en este momento... Que ayer en los poderes ejecutivos de este hemisferio parece que había una hora loca. Porque yo como lo cumple el año... Es que hay cosas que al puesto no le va, señores. Definitivamente... Dime si hay cosas que le va al puesto de estos dos que te voy a enseñar ahora. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. ¿Tú crees dos personas que ya van a salir del poder bailando una canción de los muertos que reviven? Bueno, ¿qué te parece? Bueno, todo eso está bien. Pero yendo al tema de la salsa de Maduro, a propósito de la situación que vive Venezuela, que no es solo especulación, como he dicho tantas veces, hay una realidad ahí que está golpeando política y económicamente ese país. Y un hecho, digamos, positivo independientemente de los resultados o de si se pueda concretar o no, es el inicio formal de las conversaciones que se produjo el domingo, ya hasta tempranas horas del lunes. Una parte de la oposición que está aglutinada en la MUD decidió reunirse con el gobierno y tomaron decisiones importantes de crear varias comisiones para ir abordando los ejes temáticos pendientes de cara a buscar alternativas y soluciones que puedan bajar los niveles de tensión que ha estado viviendo Venezuela. Tú sabes que yo estaba viendo los antecedentes de los diálogos en Venezuela y vi algo muy parecido a cosas que suceden aquí en cuanto a la cohesión entre los integrantes de esa mesa de unidad democrática, a veces no es tan compacta como podríamos decir. Hay gente que decide irse por su lado. Mira cómo tú dices precisamente que hay una parte de los integrantes de ese grupo de opositores. Voluntad Popular, que es la organización que liderea Leopoldo López, pues no está integrada a ese proceso que se inició. Ha ratificado que ese no es el camino y que continúa por otras vías. Yo creo que no le quita un pedazo hacer una combinación de métodos. Ellos pueden ir a la mesa de negociación y continuar con las acciones que han estado desarrollando, que la dictadura de Maduro le permite movilizarse todos los días y estar opinando de todo. En el país más antidemocrático de América Latina y en el país donde hay una dictadura férrea, donde la oposición no tiene ningún tipo de oportunidad, según nos venden y según nos ha dicho, reitero, hay problemas de la democracia, pero no es tanto como quieren venderle y hacerle creer al resto del mundo que lo que pasa ahí es una situación comparable a épocas ya superadas. Pero hay que resaltar ese hecho y ojalá, ojalá que este nuevo inicio de las negociaciones o de las conversaciones pueda llegar a una solución política efectiva que le permita sobre todo a los ciudadanos venezolanos tener la paz necesaria e iniciar un camino de la recuperación económica que tanto lo necesitan y bajar las tensiones políticas. Porque aquí el problema que he dicho, yo no sé si la solución es la salida de Maduro, yo no sé si esa es la solución, pero tal y como está planteado en la Constitución, pues ya agotó la mitad de su mandato y si se reúnen las firmas necesarias, ya sea conforme a como lo ha dictado el Tribunal Electoral, en este caso el Consejo Nacional Electoral del CNE, pues que se colecte la firma y se convoque el referéndum. Lógicamente tiene que ser antes de que pase la mitad del mes de enero, porque de lo contrario caracería de objeto, como le gusta decir mucho a los tribunales de acá, plantearse un referéndum que no implicaría la salida del presidente Maduro, si es que la oposición entiende que el único problema de Venezuela es la presidencia de Maduro. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero antes de irnos le vamos a dejar precisamente con un mensaje que le están sacando los opositores a Maduro en la voz de su mentor Hugo Chávez. El vocatorio ha sido siembra nuestra y me siento humildemente como uno de los sembradores de esa siembra, de esa figura para darle forma a un nuevo modelo democrático en Venezuela, no la vieja democracia de las élites, de aquellos candidatos que prometían villas y castillos y luego eran elegidos y aquí llegaban, y luego que eran elegidos olvidaban a un pueblo que los eligió y hacían el pacto con el diablo, el pacto con las élites y traicionaban a los pueblos. Por eso es que siempre he sido propulsor y defensor de la figura del referéndum revocatorio, como lo dije entonces, lo vuelvo a decir hoy, a la mitad del mandato, una vez pasada o transcurrida la mitad del mandato, siempre me ha parecido que el pueblo debe juzgar a sus gobernantes, debe someterlos a una evaluación para ver si en esa mitad, sobre todo en el nuevo periodo de seis años, a los tres años es tiempo más que suficiente para que un pueblo sepa si ese representante está cumpliendo o le ha dado la espalda. Yo no creo que de los gremios, el problema está, recuerda que parte de los empresarios que se aglutinan al CONED tienen interés en el sector del transporte, tienen interés. Entonces, cuando tú hablas con un transportista, da la sensación de que el manejo del transporte es más democrático de lo que aparenta, cuando tú vas a CONO, cuando vas al muelle, tú te das cuenta de que las cosas no son tan fáciles, ¿no? Sin embargo, hay un mundo, doctor, que hay que descubrir, porque hablando en varias ocasiones con Ricardo de los Santos, dice, bueno, que el problema no somos nosotros, el problema son la naviera y la naviera no son afiliadas a Fenatrado, es al CONED. El problema del encarecimiento del costo, ellos tienen teoría muy clara de que los servicios que ellos prestan son más baratos que lo que dice CONED. Y bueno, hay que debatir eso. Pero aquí el tema no es concentrarse solo en el muelle y en el transporte de carga. Es el tema general de la problemática del transporte, que ciertamente no anda bien. hay una imagen muy deteriorada de parte de los empresarios y de los dirigentes sindicales de ese sector. Pero no hay solución al problema del transporte sin contar con las personas que han estado durante los últimos 20, 25 y 40 años ofertando el servicio. Cualquier otra cosa genera mayores conflictos. Y yo creo que aquí hay que buscar la forma de que tanto el gobierno, los dirigentes sindicales, el CONED, se sienten en una mesa a discutir de manera transparente el problema. Y lógicamente los usuarios que al final somos los más afectados de toda esta situación. Y no es peleándose el CONED con los sindicatos que vamos a solucionar, porque podemos salir de Guatemala para Guatepeor. Porque ahorita el problema del monopolio que acusan a los sindicatos, si ellos desaparecen, lo asume el CONED, no habría ningún problema. Aparentemente. Entonces así no se puede plantear la discusión. Igual yo veo positivo que el gobierno se haya reunido con los dirigentes hechos feriles. Faltan otros, porque no son solo Juan Ubiere y Antonio Marte. Deberían ampliar el abanico y efectivamente tratar de buscar una solución. El gobierno advierte que no va a permitir aumento del pasaje. Yo no sé si tiene los mecanismos para hacerlo. Y cuando yo hablaba del plan B, cuando se decidió suspender el subsidio, era justamente, esas son las consecuencias. Ya hemos visto cómo se ha ido aumentando paulatinamente el pasaje. Y eso no hay quien lo detenga. No, muy difícil. No hay quien lo detenga. Muy difícil. No, y tú te das cuenta también, viéndolo desde el punto de vista de los usuarios, tú sales a la calle y tú consideras que los sindicalistas, uno dice, oye, estas son la gente que defiende a los sindicalistas. Son personas que definitivamente incidentan todo lo que es el proceso del tránsito y son muchas veces los que protagonizan el caos dentro de lo que es el movimiento dentro de la ciudad. Ayer, una guagua. De la preventiva, Santo Domingo, 70 pesos. Sí. Pero de San Cristóbal, son 50. De Jaina, 40 pesos. Todo el que se monte, diario. Y así anda la cosa y eso operó ya un aumento en el transporte interurbano. Pero lo propio ocurrió en varias rutas de la ciudad de Santo Domingo. Entonces, el problema es que no va a aceptar. Eso es una figura. De 100 pesos de la preventiva, ¿qué es mucho? Yo creo que sí, doctor. 70 pesos. Claro, porque lo mucho o poco no es solo en función de las distancias recorridas, sino en función de la capacidad exitiva de la gente que usa el transporte público. Porque, oye, hay gente que se las ve difícil para conseguir 70 pesos en un día, déjame decirte. O quizás tiene que dejar de hacer algo para conseguirlo. Y la cantidad de gente que tú te encuentras en la calle que te pide completar el pasaje, porque quizás salieron a una diligencia de alguien, de algo que puede resolver, y por no resolver, creyendo que iban a tener alguna ganancia, nada más se fueron con el pasaje de ida. Son muchas. Sí, pero oyendo eso, preventiva, palacio de justicia, 70 pesos. Y el doctor dijo algo, para un preso, eso es un capital, pero para un abogado que está cogiendo al preso... No, pero eso es para la... Pero, espérate, de la preventiva, de la... La guagua tiene su... Y dicen que, por situaciones adversas a su voluntad, se han visto en la obligación de aumentar el pasaje. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Pero no, es que el tema es, no hay forma de que el gobierno... Pero si no tiene un plan B, evitar eso. No, la guagua es el transporte público. No, no, pero por eso es que es toda parte del mundo. Cuando tú coges, por ejemplo, la mañana de Nueva York, y te montan un software, entre seis de la mañana y nueve, tú ves cómo cambian los perfiles de los pasajeros. A las seis entran los niños. A las siete entra un tipo de gente. A las ocho entran otros. Y si te meten la madrugada en un software, también ves otros. Pero toda esa gente son subsidiadas. Porque subsidian la escuela. Subsidian a los estudiantes. Y el transporte es estatal, pero creo que hay participación también en el sector privado. Es municipal allá. Entonces, son de las experiencias que hay que ver. Y si en toda parte del mundo, ese sector, por el tipo de servicio, necesita el auxilio del Estado, lo que hay que hacer es ordenar las cosas. Mira, hay una ciudad brasileña que se llama Curitiba, que incluso hizo una exposición aquí en el país de cómo funcionaba el transporte. Pero Curitiba es el modelo para todos. Es el modelo para todos, pero el problema es meter... ¿Brasileña? Sí, el problema es meter... Es un modelo sencillo, doctor. Todos los cuartos van al mismo bote y después una autoridad se encarga de distribuirlos. Y la ruta larga subsidia a la corta. Es decir, la corta es subsidiada por la gente que va más lejos, tiene que pagar más, entonces, y eso funciona bastante bien. Pero a fin de cuentas, el asunto de quién va a manejar el dinero es lo que trae el problema. En definitiva, lo que quiero reiterar, hay que contar con los transportistas para solucionar el problema del transporte urbano, interurbano, de carga. No lo pueden excluir, porque es peor. Y así como tú planteas, hay ciudades que se han planteado la solución del problema, pero integrándolo. No pueden excluirlo de ese proceso. Vamos a una pausa.